¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenido a Nutrimomento de esta semana. Hoy tenemos un video rápido y conciso que ya les había prometido desde la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo cómo se leían las etiquetas frontales, que tenían algunas cosas ahí medio engañosonas? Pues esta es la continuación. Si no has visto el video pasado, te dejo el link aquí abajo para que lo veas primero. No veas este si no has visto el otro. Aquí te espero. Anda, anda y ve. Yo aquí me quedo. El día de hoy hablaremos de la etiqueta nutrimental como esta. Es más desarrollada y aparentemente es más complicada, pero ya van a ver que no. Es muy fácil. Pero sí tenemos que comprenderla porque podemos engañarnos con lo que dice al frente el empaque. Que por ejemplo diga reducido en grasa o sin azúcar puede engañarnos diciendo cero grasa y teniendo, no sé, un montón de azúcar. O diciendo cero azúcar y teniendo un montón de otras cosas. Así que hay que mejor aprender a leer. Dale la vuelta a tu empaque, busca una etiqueta que se parezca a esta y vamos a empezar. Esta vez de nuevo nos basaremos en unas galletas. Para el video pasado y para este fui a la tienda y les pregunté cuáles eran las que más se les vendían y son en las que me estoy basando. Bueno, hoy nos basaremos en estas conocidas galletas de chocolate que son como imperiales. Así que vamos a empezar viendo el etiquetado de la parte de atrás. Lo primerísimo, primerísimo que tenemos que ver es el tamaño de la porción y cuántas porciones tiene ese empaque. Porque podemos caer en el error de irnos directo a las calorías o directo a las grasas y creer que es por todo el empaque y no. Es solamente por una porción. Por ejemplo, estas galletas el tamaño de la porción son 30 gramos, o sea más o menos 3 galletas. Y tiene aproximadamente 3.4 porciones por paquete. O sea que todo lo demás lo tenemos que multiplicar por 3.4. Grasas por 3.4, azúcar por 3.4, todo para saber realmente que tiene el empaque. A menos de que tengas la suficiente fuerza de voluntad para solamente comerte una porción, o sea 3 galletas, entonces no multipliques. Lo primero que nos muestra es el contenido energético, o sea las calorías. Pero yo les recomendaría que no hay que centrarnos tanto en las calorías que estamos comiendo, sino de qué las estamos comiendo. No se trata de comer poquitas calorías, sino comer las necesarias, pero de cosas que realmente nos nutren. Después vienen las grasas. Y en resumidas cuentas, un alimento se considera saludable si tiene de grasas totales de 3 a 5 gramos. No más. Debe tener menos de 20 miligramos de colesterol, menos de 2 miligramos de grasa saturada y cero grasas trans. Si encuentras un alimento con grasas trans, aviéntalo por la ventana y corre lo más lejos posible porque de verdad son las peores grasas. Si hay que tener mucho cuidado en este asunto de las grasas, porque acuérdense que si comemos en exceso sobre todo colesterol, grasas saturadas o grasas trans, estamos mucho más susceptibles a tener enfermedades cardiovasculares. Así que mejor hay que estar alerta. Después viene el sodio. Lo máximo que debemos consumir en todo el día son aproximadamente 2 mil miligramos. Así que sería razonable si tu empaque tiene unos 150 miligramos. Pero cuida que no vaya a tener más de 400 miligramos por porción porque sería demasiadísimo. Después vienen los carbohidratos disponibles. En este grupo hay que tener especial cuidado, sobre todo si se tienen enfermedades como diabetes. Aquí mismo se engloban los azúcares, pero nos especifica en la parte de abajo cuánto es exactamente de azúcares. Como lo vimos en el video pasado, la OMS nos recomienda que no pase de 25 gramos el consumo al día. Así que yo recomendaría que más o menos para que algo sea saludable tu paquete no tenga más de 10 gramos. Después viene la fibra. Si lo que estás buscando es un alimento alto en fibra, busca que por lo menos tenga 5 gramos por porción. Luego vender un montón de alimentos, dizque ricos en fibra y hasta tienen un nombre súper fibresco y no tienen ni 2 gramos. Hay que fijarnos bien en la etiqueta y no dejarnos llevar por como se llame el alimento o lo que diga en la parte de adelante. Después vienen las proteínas. De todo lo que consumimos en el día, aproximadamente un 15% solamente deben de ser proteínas. Así que yo diría que no te excedas demasiado en proteínas, sobre todo en cosas empaquetadas. Es mejor que las disfrutes a la hora de tus platos fuertes. Y recuerda que si tienes algún problema renal o alguna restricción, debes de tener más cuidado con ellos. Después vienen las vitaminas y minerales que los aporta y qué porcentaje de nuestro requerimiento diario nos está cubriendo. No hay que confiarnos en los alimentos que dicen su parte de enfrente reducido en, por ejemplo, reducido en azúcar o reducido en grasa. Ya que el único requisito que tienen que cumplir las empresas para ponerle reducido en, es que tenga el 25% menos que su versión original. Lo cual no nos garantiza que sea algo necesariamente saludable. O sea, si es mejor que su versión original, obviamente está mejor que te comas 25% menos de grasa o 25% menos de azúcar. Pero no hay que abusar de esos productos. Así que ya saben, pónganse abusados y ahora ya saben leer la etiqueta frontal y la etiqueta de la parte de atrás. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios y yo se las respondo. Y no se les olvide sugerirme qué quieren que veamos en los siguientes nutrimomentos. Este espacio es para ustedes y ustedes me pueden dar las ideas que quieran. Comparte este video para ayudarnos a ser una sociedad más informada. Y así estás poniendo tu granito de arena para mejorar la situación nutricional del país. Si te gustó este video dale me gusta y suscríbete, es gratis. Y de esta manera YouTube te va a estar informando cada que yo suba un video nuevo. Muchas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en otro nutrimomento. Chao. ¡Cállate Lizy! ¿Listo? No, pues te ha salido mucho ruido, me espero que te conoces. Ok, ya. Vete para allá Lizyna. ¿A dormir?